Cuando por fin el ciclista costarricense Kevin Rivera viajaría a España el sábado anterior, el pedalista no pudo emprender el viaje como se había planeado. No pudo salir por nuevos requisitos del gobierno español. Tras la pandemia del COVID-19, el país hispánico cambia sus permisos sanitarios todas las semanas. Por lo tanto, Rivera se vio afectado por la situación. Así lo comunicó su entrenador, Ravaglia, Kevin viajaría a España hasta el próximo 29 de agosto. Ha sido un trabajo muy duro que he realizado ya casi seis meses solamente de entrenamiento. Ya se me olvidó lo que es correr. Quiero sentir esa sensación con el orgullo de que me voy, que sé que Costa Rica me dio el apoyo. Los agradezco de corazón y créanme que cuando esté allá voy a pulsearla como siempre lo he hecho para tratar de dejar a Costa Rica muy en alto. Desde julio, Rivera y su representante buscaban los permisos necesarios para reintegrarse a su equipo con miras al gran objetivo El Giro de Italia, competencia programada del 3 al 25 de octubre, la cual estaría, en duda, la participación del nacional por su llegada tardía al viejo continente. ¡Gracias!